...y chazado y alegría. Si eres de quienes le hacen el kit al baile nacional, hoy todo cambia, porque vamos a aprender a bailar cueca en cuatro simples pasos. ¡Tiqui, tiqui, 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 tiquita! Muy bienvenidos, aquí somos todos 16.00, ¡Viva Chile! Estamos con el profe, ni más ni menos, José Luis Tejo, que nos acompaña hoy. En cuatro pasos vamos a aprender a bailar cueca. Mira, está grande, es un buen desafío. Pero ¿sabe qué? Yo le digo a usted en la casa, páselo bien, relajémonos, porque a uno le ponen tanto que aquí, que para allá, que para la izquierda, al final uno le da susto y le ponen la nota. Disfrutémoslo. Tenemos que liberar los mitos de la cueca y enseñar ciertas cosillas que son necesarias para bailar. Ya sea una cueca muy guasa, muy elegante, o una más campesina, o una burgona que está muy de moda, así que podemos iniciar a movernos inmediatamente. Ya, ¿con qué partimos? Voy a dejar... Vamos a partir, mirá. Cuéntame, ¿con qué partimos? Con el paso balseado. Por favor, Angélica, mirá. Vas a hacer este movimiento, muy sencillo. ¿Y la mano de dónde las dejo? Tranquila, tranquila, tranquila. No te pongas nerviosas. Partamos con los pies. Eso. Y tú puedes manejar... Cuando nosotros vamos de una pierna a la otra, estamos todo el tiempo haciendo un pequeño rebote. Claro. Y ahí estamos marcando el tiempo de la cueca. ¿Ves? ¿Cómo dijo que se llamaba, profe, esto? Este es el paso balseado. Balseado. Que luego se convierte en un escobillado cuando el varón levanta y la chica va apuntando el suelo con su zapato, que usted lo está haciendo muy bien. Muy femenina. Muy femenina. Eso. Ya estamos bailando, ¿ya? ¿Te das cuenta? Yo voy a bailar la cueca todo el tiempo con este paso. ¿Ya? O sea, uno podría ir así moviéndose. Por todo el rato. O sea, podemos avanzar. Eso. Y vámonos atrás. Mira. Tranquilita. Podemos irnos al lado. Mira. Oiga, y tengo un mito que quiero aquí derribar. Dígame si es verdad, profe. Dígame. ¿Es cierto que manda la mujer en la cueca? Totalmente. La cueca la lleva a la chica. Me gusta, me gusta. El varón tiene que seguir a la chica en esta conquista cuequera. Entonces tenemos el primer paso que ya nuestros amigos en la casa deben estar haciendo. Ensáñanos en la casa. Yo quiero sumar algo importante. El pañuelo. ¿Ya? ¿Puede tomar su pañuelo? Mira. Si usted es una chica muy elegante, va a colocar su pañuelo. Así. Todo veo. Con sus deditos. Y lo va a utilizar. Ahí está, señores. Una chica muy elegante. Muñeca nomás. La gente pregunta. ¿Y hacia dónde muevo el pañuelo? Sí, es verdad. Esa es la pregunta de todo. ¿Hacia dónde lo muevo? Hacia adentro. Hacia afuera. Lo flameo. ¿Qué hago con él? Lo que quiera. Oiga, profe. Yo también a veces veo que como que le baila la guasa. Y como que le pasa así por la cañilita. Y la cosa del coqueteo. Ah, eso me gusta. Eso es. Me gusta el coqueteo. Me gusta. Entonces, podemos hacer figuras. ¿Ya? Yo voy a tomar, como sería el varón, la cueva. Mira. Yo soy el caballero acá. Y mira. Voy a girarlo hacia afuera. Y voy a girarlo hacia mí. Ya están acá en el estudio moviendo los pañuelos. Muy bien. Y ahora me cansé de esta figura. Soy chica. Al hombro. Y muéstrame la palma. Eso. Mira que te ves linda. No dejes de bailar. No dejes de bailar. Eso. Muy bien. ¿Ves? Ya estamos bailando. No hemos parado de movernos haciendo este balseado. Tu mano en la espalda. Ahí. O me tomo la espalda. Tómate la espalda si tienes espalda. Si no, la cintura, pero... Y volvemos a mover pañuelos. Ya en la casa tienen que estar todos bailando. Otro mito. Profe, otro mito. Otro mito. El brazo no debe ir acá, debe ir como acá arriba. Sobre la cabeza. ¿Toy en lo correcto? Sobre la cabeza. Pero eso es justo también de ella. De cada uno. Porque ahora tenemos otras figuras. Mira. La chica puede llevar sobre la cabeza el pañuelo y tomar su falda con el pañuelo. O sea, tenemos ya muchas figuras. Movimientos circulares hacia adentro, hacia afuera. Flameo de pañuelo. Sobre el hombro, en la cabeza, en la falda. Eso. Oye, pero... Y además, lo que tú decías. Toda esta cosa del coqueteo. Aquí. Claro. Con tus dos manos puedes tomar el pañuelo. Ah, también. Y llevarlo de un lado al otro. Porque mientras tú llevas la cueca y te desplazas, estás en un lado, luego estás en el otro. Perfecto. Entonces, si se acompaña de un lado, lo sigues del otro. ¿Con qué paso? Paso uno. Ya. Balseado. Balseado entonces. Entonces. Me salve en la casa el balseado. Eso es. Que luego se convierte en la primera destreza de la cueca, que es el escodillado. Así que te voy a invitar a mover pañuelos. Vamos a descansar. Muéstame, muéstame, muéstame la palma. Sí, pues muéstame la palma. Eso, muy bien. ¿Ves? Y descansa tu falda. Mira. Perfecto. Y ahora desplázate conmigo. Sigue, sigue. Sigue. De un lado. Y de otro lado. Ya con todas estas indicaciones, te podrías bailar conmigo todo el rato. Claro. Oye, ¿sabes dónde están bailando cueca también? ¿Dónde? Está Matías en las pipas. El desplazamiento. Ya. Que se convierte en la cueca en el floreo. ¿Floreo? El floreo. Es cuando usted hace esta conquista que conversamos anteriormente, donde se desplaza de lado a lado. Entonces, este tiempo, mira, lo vamos a abarcar de esta forma, mira. Oiga, Teniente, Dani, todo, los camarones, todos los amigos. Y ahí está por el tiempo de la música. ¡A todos los compañeros que están! ¡Eso! ¡Eso! Y aquí hay una figura especial donde los pies están colocados. Uno atrás y el otro desliza por delante. Mira. ¡Eso! ¡Alto! Otro lado. Voy a terminar. ¡Ah! Pero tienes que invertir los pies, mira. ¡Ah, lo divertimos! O sea, si voy hacia la derecha, el derecha manda. Si voy a la izquierda, el izquierdo manda. Voy al lado. Y el que va al lado tiene que ir un poquito más atrás. ¡El Teniente! ¡Vamos, Teniente, me gustó! Le está poniéndole en cachaco. ¡Sí, pues! Le iba a lograr a la mujer manda, así que usted me sigue, propio. Mira, muy bien. ¡Eso! Oiga, se nos perdió el Teniente. ¡Incorpórese! ¡Voy, voy, voy! ¡Que se incorpore, que se incorpore! ¡Ay, déjale a mi compañero, ¿verdad? ¡Estoy! Teniente, vamos, aprendamos, este pasito está bueno. ¡Vamos! Pasito a pasito, suave, 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 como dice el amigo. Vamos, entonces, Teniente. Aquí, al centro. ¡Venga, venga, venga! Aquí, nosotros del centro nos vamos haciendo. ¡Arrepotín, que se va a ganar! ¡Arrepotín, que se va a ganar! ¡Arrepotín, pero tenés en la casa, en la casa, aprovechá, ya! ¡Vamos! Pierna derecha, va a decir. Perfecto. ¡Tac, tac! Voy a golpear. ¡Ve, mira! ¡Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto! ¡Muy bien! Otra pierna. ¡Tac, tac! ¡Para atrás la pierna! ¡Está atrás, muy bien! ¡Eso! ¡Qué lícante! Entendió perfecto la instrucción. ¡Muy bonito! Me voy, otra vez sí ¿Y uno debería ir contando un tiempo o no? A ver, tú me vas a responder esto Ya Cuando vamos a bailar, ¿qué espacio tenemos para bailar? ¿Muy grande o muy pequeño? Chiquitito Chiquitito, por lo tanto, son pocos los pasos de desplazamiento Coloquemos un número Cuatro Cuatro Uno, dos, tres, ya Otro lado Uno, dos, tres, cuatro Me devuelvo Uno, dos, tres ¿Le meto cadera? ¿Sí, profe? Sí En cuanto a que la mujer quiere crecerle siempre su cadera ¿Sí o no? ¿Es el mismo que sí? Yo creo que sí Póngale, póngale Le puso la cosa sexy a la cueca Muy bien Vamos, y dice Uno, dos, tres, cuatro Muy bien, y cambiamos Uno, tac, tac, tac Perfecto, un, dos ¡Ah! Eso está muy bien Dos, tres, cuatro Y... Ahora viene la misión Pañuelo ¿Qué hacemos con el pañuelo? ¡Movemos al pañuelo! ¿Cuándo nos desplazamos? ¡Y! ¡Ah! Tenemos juego ¿Ve? Se lo enseñé Los caballeros Voy aprendiendo Tenemos un movimiento de pañuelo Buena cueca Buena cueca Y... Compañeros ¿Y yo también? No, ya le enseñé a usted a la chica ¡Exacto! Muy bien ¡Arriba! Un, dos, tres Y volvemos Y dice un... ¡Woohoo! Tac, tac, tac Ya estamos ya con el paso básico Este paso es el desplazamiento Que nos ayuda A hacer el floreo Lo que te contaba recién Angélica Y... Nos va a ayudar a hacer las vueltas Vamos por las vueltas ya Un poquito más de práctica ¡Ah! 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 Ahí, dos, tres, cuatro Y vamos Uno, dos, tres, cuatro Y uno Dos, tres, cuatro Y un Dos, tres, cuatro Muy bien Y un Dos, tres Muy bien A ver Estamos con la práctica ¿Tenemos tiempo para hacer una combinación? Hagamos una combinación ¿Una combinación de pasos? Vamos, vamos con todo Con todo El paso número uno que hicimos delante A ver, mira Lo vamos a combinar con estos Cuatro tiempos de desplazamiento ¿Cómo lo combino? Atención Prepararse Véngase por acá Véngase por acá ¡Eso! Mira, estamos Nos vemos Viene, dice al lado Mira Lento ¿Qué pie voy a levantar? El que viene por el piso arrastrando Y voy a hacer tres veces Mira Y me voy Ah, tres veces Vamos a hacer así Cuatro Dos Tres Y un Dos Tres Y un Cuatro Tac Tac Y un Y nos da Perfecto el tiempo Para Movernos Y desplazarnos Y Jugar En este floreo ¡Eso! Muy bien Perfecto La combinación Entre el paso uno y paso dos Muy bien Lo han hecho estupendo ¡Eso! Oiga